En los costales estamos en Estando Bundo y os voy a enseñar cómo funcionan las aplicaciones Legacy en la tablet, DBQ. Aquí tenemos la tablet y vemos que tiene preinstaladas por ejemplo el GIM, el G-Edit, el Firefox y el LibreOffice. Vamos a abrir el LibreOffice. Lo voy a maximizar, como ves, estoy en modo ventana. Había un documento ahí medio creado. Lo que sé que no lo quiero guardar. Lo voy a maximizar. Y digo que quiero un Brighter, para que pase. Muy bien. Luego, grande. Vale, me voy a probar si el... Vale, funciona el... Ah, el botón derecho, ratón. Podemos abrir algún diálogo. La página. Vale, así es como funciona. Vamos a abrir otra. Vamos a abrir el GIM. Esta es una aplicación de escritorio, como cual, estamos viéndola en modo escritorio. Está cargando, bueno, el GIM te ayuda también mucho a mi ordenador. Y vamos a encargar todos. Vale. Solo podría saltar al LibreOffice, ya nuevo. Mientras carga. A ver si cargo ya. Está arrancando las extensiones. Esta en modo volcana, ahi estamos, he dado un poco más de la cuenta, pero bueno, apagaros que esta versión es la que aun no se vende, que están aun en pruebas, voy a crear una imagen, digo ok, digo que quiero el lápiz, dibujo algo, voy a coger el cuadrado, y la voy a recortar, a ver que tal se comporta, muy bien, la voy a guardar, save a copy, en pictures, la quiero guardar como png, la puedo guardar en png, creo que tengo que exportarla, no guardar en pictures, voy a llamarla a un tipo, export, export, vale, una cosa importante en el libre office, funciona el control, vale, puedo copiar y pegar, importante, y con la tecla de ALT TAB, no se va a ser, me da clickbait, nada, eso es que va a ser, me hace falta, que va a ser, me rapidly, que va a ser, me da clickbait y salida, si, mi saludo.